El señorito, pachis No, el señorito No hombre, y nosotros veintitantos años, treinta años Yo tenía treinta No, yo no tenía treinta Yo tenía, ey, no te va Mira donde están estos pa' Parecen tres Los dos niños de mi No me muerdas, cotor No me muerdas Ardillas, ardillas, paredes, muñeco No me muerdas No me muerdas No me muerdas Ya vas a tomar fotos y le vas a ir al internet Ay, callate, voy así, Dora ¿Ahora sí, Dora? ¿Qué? ¿Aprendí algo? ¿Qué? Guapo ¿Cómo ves? Ya estoy en el internet y muchas palabras de Dios No, yo, qué emoción de que me metan en el internet Sí, no No, yo, yo, yo